Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a la mejor información del entretenimiento aquí en las noticias. Definitivamente el maquillaje se ha convertido en el arma fundamental para las mujeres que les encanta lucir siempre bellas. Así que tenga en cuenta estas recomendaciones de una experta. Por estos días todas las mujeres queremos vernos parecidas a las artistas internacionales que son un gran referente en la moda. Y principalmente utilizar todo lo que ellas vuelven tendencia. Aquí en las noticias les contamos cuáles son los maquillajes y técnicas que debemos utilizar para vernos como nuestras estrellas favoritas. Lo que están buscando ahora mucho son los contornos para iluminar y para hacer sombra en nuestro rostro. También están buscando mucho los tonos mate en labios, aplicando siempre los tonos nude. La ocasión es la que determina qué tipo de maquillajes debemos utilizar para vernos y sentirnos espectaculares. Para un buen maquillaje siempre buenos productos, es lo primero que debemos utilizar. También saber para dónde vamos, para qué queremos el maquillaje, qué ocasión es la que lo vamos a utilizar. Diferentes ocasiones son diferentes maquillajes. Para ser bellas solo tenemos que saber maquillarnos y utilizar los mejores productos para conseguirlo. León y la nena mapean las noticias un compromiso con la verdad. Ya saben, ténganlo en cuenta. Seguimos con más información del entretenimiento. Aquí en las noticias les mostraremos un adelanto de lo que será la nueva canción de Rafa Pérez como solista. Te tengo loquita. Otro que anda de promoción por estos días es el exintegrante del grupo Cabras Rafa Pérez. Y aunque el lanzamiento oficial será el próximo 22 de abril, hoy día conocer un adelanto de esta nueva canción que titula de Tengo loquita. Que yo soy el hombre que te tiene loquita. Laila, baila, baila, baila. Laila, baila, baila, baila. El único dueño de la miel de tu loquita. Laila, baila, baila. El que te fechicha y el que te fechicha. Este sencillo viene en su nueva producción musical, La Evolución. Lo del Arenas Mafia, las noticias un compromiso con la verdad. Laila, baila, baila. Laila, baila, baila. El único dueño de la miel de tu loquita. Laila, baila, baila. Y con esa canción Te Tengo loquita nos despedimos recordándole que la cita es como siempre de 6 y 30 a 7 de la noche. Aquí en Nuestro Compromiso con la Verdad, las noticias. Feliz noche. Feliz noche.